a lo que es el clima político, si se puede decir, de nuestra ciudad. Ayer veíamos en los portales digitales y en las redes sociales la salida de Vanina Procopio del gabinete municipal. También leíamos tu descargo y veíamos tu descargo que era por una cuestión de que no se presentaba el puesto de trabajo. Mirá, es muy simple, yo no voy a entrar en controversia, esto es simple. Yo el primer día que asumí dije, el que no trabaja se va, sea quien fuese. Entonces, sea cualquier persona que esté trabajando en la municipalidad, llámese Juan Pérez o llámese Vanina Procopio, el que no trabaja se va, no trabajaba, no pertenece más a la gestión porque no venía a trabajar y no cumplía con la función. Simplemente eso. Y acá no hay especulaciones ni que estamos en un proceso... A mí no me interesa que estemos en una instancia electoral, es la obligación que tengo, estemos en una instancia electoral o no. Es claro, lo dije el primer día, el que no trabaja se va. Y le toque a quien le toque. Daniel, ¿se va a designar un nuevo subsecretario de Relaciones Institucionales o por el momento va a quedar vacante ese puesto en el gabinete? Es una decisión que la tomaremos más adelante. Muchas gracias. Ahí estaba Mario, ahí estaba la palabra de la gente de Santa Fe Juega y del intendente Daniel Escalante hablando de lo que fue, bueno, esta nueva jornada de Santa Fe Juega en la ciudad de Juegos Santafecinos y lo que fue la salida de Vanina Procopio del gabinete municipal que conocíamos en el día de ayer. ¿Fue ya el intendente de ahí? ¿Cómo? ¿Se fue el intendente ya o está Isaquita? No, lo tenemos aquí a nuestro lado. Porque me interesaba preguntarle por el tema este del comunicado del bloque justicialista en relación a la moratoria por el tema de los impuestos, el DREI, donde hay una intimación por parte del Ejecutivo. Algo cortito como para decir. Ahí le vamos a pasar el auricular. Bien. Le vamos a pasar el auricular así en el contacto con el piso. Sería fundamental que lo tenemos justo al intendente como para poder... Intendente, lo estamos saludando. Gracias. Bueno, teníamos un temita por este comunicado que ha sacado el bloque justicialista de concejales en relación al tema de moratoria que tenía la ciudad de Roldán, donde se dice que están intimando por el plazo de 10 días para el pago de todo el atrozado, el DREI, mobiliario y si no, pasos judiciales. Si esto es así, Daniel. A ver, se confunden dos cosas. Ahí lo que quisieron sacar. Nosotros estamos cumpliendo... A ver, estamos preparando un plan de moratoria que el Honorable Consejo sancionó y que nosotros tenemos para poder implementar ahora todo el mes de mayo. Por eso lleva todo un tiempo de implementación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué sucede? Antes de sancionado la ordenanza esa en cuestión y de poder estar implementándose, que lo vamos a hacer a partir del primero de junio, hay intimaciones que se han hecho y notificaciones, más que nada con algunas deudas. Y simplemente lo que se... A ver, a algunos vecinos les ha llegado eso ahí. Pero a ver, una cosa no quita la otra y se tiene que entender bien. Los concejales han sancionado una norma que ellos... A ver, el bloque justicialista evidentemente desconoce lo que han sancionado, porque obviamente tenemos todo un tiempo de preparación para hacer esto. Lo dicen la misma norma, uno no lo puede hacer de la noche para la mañana. Y si bien se sancionó y a nosotros nos llegó la información oficial del Consejo, el 3 de mayo... O sea, tenemos todo este mes, incluso tendríamos hasta el 30 de junio para poder aplicar este sistema. Ellos mismos están desconociendo lo que ellos mismos sancionaron. Es lamentable, pero bueno. A ver, no nos sorprende que estos tres concejales sigan en esta tesitura y sacaron un comunicado que tiene más olor a electoral que a otra cosa. Simplemente lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con las ordenanzas vigentes y no se ha hecho más que hacer las cosas correctamente. Lo que interpreto, Intendente... Simplemente es eso. No es restructiva. A ver, lo dejo claro. Lo dejo claro. Un comunicado totalmente demagógico y electoralista lo que ha hecho el bloque justicialista. No en su totalidad, siempre lo quiero destacar. Lo saco de esto al concejal Graizaro, porque bueno, ya sabemos quiénes son los otros tres que están en este tema acá. Es una cuestión simplemente y electoral. Y lo que hemos hecho, y si han llegado algunas intimaciones, son emitidas anteriormente al poder implementar la ordenanza esta que va a entrar en vigencia a partir, si podemos, ahora de los primeros días de junio. Daniel, para terminar, es decir, no es retroactiva. No la puedo aplicar desde el 30 de junio para atrás. A ver, ¿la ordenanza va a entrar en vigencia? El 30. Claro, ahí es el mes siguiente, a ver, es a partir del mes siguiente a la promulgación. La promulgación fue en mayo. Claro. Así que la vamos a hacer entrar en vigencia, como dice ahí, a partir de... Y a su vez, deja a juicio del Ejecutivo cuando tiene que poder empezar a poder aplicar esto. Porque esto, a ver, no es sencillo. Esto hay que cargar todos los sistemas del municipio para poder hacerlo. Desde tributarios se está trabajando denodadamente para poder estar aplicando este beneficio que algunos vecinos pueden llegar a recibir. Pero esto tiene un tiempo de implementación. Vuelvo a repetir, nosotros estamos cumpliendo todo como dice la norma, estrictamente. Por eso decimos, por eso seguimos manifestando, que esto es más que nada una declaración meramente electoralista en esta época de elecciones y demagógica de estos concejales. Bien. Gracias, Intendente. Bien clarito, Bárbaro. Gracias, Bauti. Ahí estamos, Mario. Perfecto. Bien, bien clarito. Está la palabra del Intendente haciendo un repaso sobre lo que es la ordenanza de la moratoria, Fuegos Santafecinos y, bueno, la salida de Procopio del Gabinete Municipal. Bien. Se comenzaría a aplicar, entonces, como decía, a partir del mes que viene. Todo lo que tenemos del mes que viene para atrás es pausible, entonces, de intimaciones, incluso a, como dice el comunicado, de diez días pasados pasa directamente a judiciales. Bien clarito, Bauti. ¿Algo más para acotar ahí, Bauti? No, nada más, por el momento. Bien. Así, Bautista, entonces, con los Juegos Santafecinos. Empezamos por el deporte, fuimos por política. Preguntamos, claro, porque la gente quiere saber, ¿no? ¿Qué pasaba con la funcionaria, con Procopio? Bueno, ¿cuál es cuadro situación? Y, por supuesto, también dándole el espíritu que tiene que ver con el deporte, por sobre todas las cosas. Nosotros continuamos con más Informe Regional.